He perdido toda motivación de intentar hacerlo un poco mejor Ya no hay nada que llame mi atención, otro día es igual que el anterior Estoy tirándose mi vida, estoy tirándose La patria y la desilusión sustituyen a cualquier ambición Dejo para mañana todo lo que puedo hacer hoy Estoy tirándose mi vida, estoy tirándose Estoy tirándose mi vida, estoy tirándose Estoy tirándose mi vida, estoy tirándose mi vida, estoy tirándose mi vida ¡Molivitamos! 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 No he intentado en ninguna ocasión Es por eso hay mejor montarme lo mejor He dejado que otros hagan lo que puedo hacer yo Estoy tirándose mi vida, estoy tirándose Estoy tirándose mi vida, estoy tirándose Molivitamos! ¡Molivitamos! ¡Suscríbete al canal!